Sale a la luz la sorprendente edad de Sofía Suescún. Te dejará en shock. La de Kiko Jiménez y Sofía Suescún es una de las parejas que más da que hablar. ¿Sabes qué edad tienen y cuántos años se llevan? Sofía Suescún y Kiko Jiménez son posiblemente una de las parejas más polémicas de toda la televisión. Odiados por muchos y queridos por otros tantos. Ambos llevan siendo protagonistas los últimos meses gracias al paso de Kiko Jiménez por GHB7 y el del hermano de ella en Superviviente 2020. Y es que sin duda el paso de Kiko Jiménez por la casa de Guadaliz de la Sierra fue muy polémico debido a su relación con Estela Grande. Una amistad que estuvo a punto de poner en peligro a su pareja y que sí que la ha supuesto la ruptura de Diego Matamoros y su mujer. Además Kiko Jiménez se ha mostrado muy crítico con Rocío Flores y con toda la familia. Y en los últimos días tanto Kiko como Sofía son noticia debido a las acusaciones de Gloria Camila. La hija de Ortega Cano ha acusado a su exnovio de ser gay por una de las técnicas sexuales que le gusta practicar. Pero ¿sabes qué edad tienen? En el caso de Sofía Suescún, la Navarra tiene 23 años. ¡Oh, sus! Y cumplirá 24 el próximo mes de julio. Por su lado Kiko Jiménez tiene 27 años, aunque los 28 también los cumpliría en julio. Pero, casualidad, yo perdonarme, pero yo a esta chica le echaba unos 32, 33 años. O se maquilla muy mal, o no lo sé, perdonarme a los seguidores. Pero le echaba eso, 31, 32 años. Me he quedado alucinado. Pues nada, esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.